Vamos a calcular la tasa de variación media de la función igual a 3x menos 5 en el intervalo 0,2 en el intervalo 3,4. La tasa de variación media tiene esta fórmula. La tasa de variación media en un intervalo A, B es F de B menos F de A partido P menos A. ¿Cómo se llama tu prima? Claudia, atiende que luego te voy a preguntar. Es broma, es broma esta. Se me pone a llorar a barco. Bueno, entonces la tasa de variación media de esta función entre 0 y 2 sería F de 2 menos F de 0 partido 2 menos 0. ¿Vale? Yo calculo F de 2 aparte. F de 2 sería 3 por 2 menos 5 que es 1. Y F de 0 sería 3 por 0 menos 5 que es menos 5. Sin rima. ¿Que eso dónde? Aquí. Sustituir el 2 aquí y el 0 aquí. Entonces esto sería 1 menos menos 5 partido 2 menos 0. O sea, 6 partido 2, 3. Y la tasa de variación media entre 3 y 4 es F de 4 menos F de 3 partido 4 menos 3. Hago F de 4. F de 4 es 3 por 4 menos 5, 7. Y F de 3 es 3 por 3 menos 5, 4. Agarro los borgatos. Y me queda 7 menos 4 partido 1. Que casualmente también es 3. ¿Tú crees que tendrá algo que ver que siempre sea 3? ¿Te ha quedado claro esto o no? ¿Te ha quedado claro esto?